¿Está escuchando? ¿Está escuchando este mensaje? Sigamos oyendo, por favor. ¡El Evangelio no es un negocio! Tenemos que llegar a un punto donde los pastores trabajen, y con lo que trabajen, traigan a la iglesia, y no que utilicen la iglesia para ganar lo que quieren ganar. ¡Ay, ay, ay! ¡Caramba! ¡Ya está bueno de miserables ladrones, que utilizan el púlpito, el púlpito, para buscar su propio beneficio, en nombre del diezmo y la ofrenda! El pastor está bien, cambia de carro, cambia de casa, cambia de todo, y la iglesia... Es que tengo que controlarme porque me van a regañar. Pero es que esa es la expresión. La iglesia, como Armando. Pero todo está bien. Traiga el diezmo, vamos, traiga la ofrenda. ¡Ay! ¡Case, case, para que Dios le dé! No estoy en contra de los pastores, ni de lo que hacen. Porque en sí, en mi caso, yo soy hijo de pastor, hermano de pastor, y he visto el sufrimiento, he visto el cómo ahorrar para comprarse algo de lo que le dan las congregaciones. No solamente el diezmo, el diezmo es parte del que todo obrero es digno de su salario. En los concilios les apartan una parte a los pastores y ese es el pago de ellos. Por trabajar, por estar al tiempo completo, por orar por las ovejas, por estar cuidando, visitando, cuidando el redil. Pero también he visto pastores que, como dice el hermano ahí en la prédica, que se han hecho ricos por tantas cosas que usan de la Biblia a su favor. Pero en mi caso, en mi caso, como siendo hijo de pastor, como viendo los medios, muchos hoy en día están criticando a otros. Que si aquel tiene mil miembros es porque habla de prosperidad y son chavacanes, charlatanes, déjelos. O que aquel tiene más miembros que mí, que toda la iglesia ya no quiere orar, que ya no quiere descargar la Biblia, déjelos. Hay que aprovechar estos medios, la radio, televisión, las redes sociales, para predicar el amor de Cristo. La Biblia dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da al Señor. Si esa persona se va para otra iglesia, allá vive el hay, allá no oran, allá no ayunan, déjenlo. El Espíritu Santo es el que va a hacer el cambio, no el pastor. Como ministro del Señor, como predicadores, atrás de un micrófono, estamos hechos. O estamos el mandato, o estamos el propósito de nosotros, es predicar del amor de Cristo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Predicando a tiempo y fuera de tiempo, ya es tiempo que aprovechemos el tiempo de predicar el amor de Cristo. No de hablar del hermano, no de hablar del pastor, no de hablar del evangelista, no de hablar del maestro, del apóstol. Son ministerios, ministerios que Dios puso para edificación del reino de los cielos. Pero no es tiempo de estar hablando del hermano, que Cash Luna tiene un montón de miembros, porque ahí solo lo entretiene. Déjenlo, el Espíritu Santo va a traer su crecimiento a su tiempo, por su fruto lo conoceréis. Si no tiene fruto, déjenlo. El crecimiento lo da el Señor, no lo da ningún hombre. Ya es tiempo de dejar de criticar a los propios miembros del cuerpo de Cristo. Ya es tiempo que levantemos la mirada y miremos a Cristo y reflejemos a Cristo. Jesucristo no anduvo hablando de Juan el Bautista. Jesucristo no anduvo hablando de los maestros de la ley que estaban en ese tiempo. Él vino a mostrar el reino de su Padre para que aquellos que no conocían, lo conocieran a Él por medio de Jesucristo. Él, Él, Él nos da un buen ejemplo. Por su fruto lo conoceréis. Basta ya de estar hablando del hermano, usando el púlpito para criticar a otro pastor. Se ve mal, se ve mal como un alguien inconverso va a decir voy a ir a la iglesia y cuando llega a la iglesia encuentra que el que está predicando está hablando de otro pastor, de otro que está predicando en otra iglesia. ¿Cómo vamos a mostrar el amor de Cristo? Soportaos unos a otros, dice la Biblia. Soportaos unos a otros. ¿Por qué diría el Señor en su palabra? Soportaos. Hay quienes tienen diferentes carácteres, pero ya es tiempo que dejemos de hablar de los ministros. Ya es tiempo que dejemos hablar de los pastores. Hay mucha diferencia en algunos pastores. En mi caso, en mi Honduras Bella, hay pastores que son diferentes congregaciones de diferentes denominaciones, pero sirven a un mismo Dios. Buscan las almas perdidas, pero en su forma de predicar es diferente. Tenemos a nuestro apóstol Guillermo Maldonado, correcto, que es de Honduras, pero él radica en Miami. Su forma de predicar no se compara al apóstol Germán Ponce de Honduras, que es de Guatemala, pero él radica en Honduras. Es muy diferente su forma de predicar, muy diferente, perdón, su forma de actuar, su forma de ministrar. El pastor no se compara al hombre de Dios, el pastor Misaela Reñal, del ministerio de la cosecha. Un ministerio que lo he conocido desde pequeño. Mi padre lo conoció desde pequeño, cuando él predicó de la misma camada con mi papá, por cierto. Vienen de lugares, de lugares un seri, donde habían solo cantinas. Misaela Reñal es un hombre de guerra, es un hombre como un Pedro. Pero aquí hay Pedro, hay Mateos. Mateo era doctor, Lucas era doctor, si no me equivoco. Mateo era estudioso. Pedro era hombre del vulgo. Eso dice la Biblia, que era alguien sin letras. Era alguien que no había estudiado y Dios lo agarró y con el primer mensaje se salvaron tres mil personas. Sin tanto estudio, sin tanta bulla. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay muchos ministerios. Ningún dedo de la mano es igual. Ningún dedo de la mano es igual. Los ministerios son diferentes. ¿Quién los quiere llevar con eso? Basta ya de hablar. Porque aquel hermano permite el velo. Aquel hermano permite falda. Aquel hermano permite pantalones. Ahí se va para el infierno. Aquel hermano permite arito, se va para el infierno. No, el que va para el cielo es aquel hermano que usa, que deja que las mujeres usen velo. Basta ya. El Señor es el que da el crecimiento. El Señor es el que va a arrancar la cizaña del trigo cuando sea el tiempo. No nosotros, a nosotros no nos compete. A nosotros nos compete predicar de Cristo, del amor de Cristo. No importa cómo vengan. No importa cómo vengan. Miren el mayor ejemplo, Jesucristo. Cuando la prostituta, él en un cierto momento estaba predicando. Cuando él dijo, no, un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán en el precipicio. Hemos visto esa película cuando él habla en una aldea que llega y una prostituta. En ese momento está cobrando y él la toca y empiezan a hablarle. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Él no ve la condición humana. Él ve su creación que está sucia, su creación que está en el lodo cenagoso del pecado. Pero él ve a su creación, él ve las almas perdidas, él ve más allá de lo que vemos nosotros. Así tenemos que ver. Cada día tenemos que decirle, Dios, Jesús, ayúdame a ver cómo tú ves. Si ves a un joven que llega tatuado a la iglesia con aritos, no lo veas a él. Ve más allá. Ve el corazón, ve la necesidad. Vaya, llega una muchacha casi desnuda a la iglesia. Mírala con amor como Cristo lo haría. Basta ya de criticar, basta ya de decir, eso no tiene salvación. ¿Qué haría Cristo en tu lugar? Es tiempo de mostrar el amor de Cristo. Muchas almas se han ido de la iglesia por ojos de crítica, dedos señaladores. Basta ya, tenemos que levantarnos y mostrar el amor de Cristo porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Más tenga vida eterna, ya es tiempo de criticar atrás de un micrófono, de criticar atrás de una cámara, de otro ministro, de otro pastor que está predicando, de otro pastor que está sirviendo, de otro pastor que está recastando alma. Ya es tiempo, ya es tiempo, que porque esa iglesia está llena de pantalonadas, que usan aritos, déjelos. No llaméis inmundo a lo que yo he santificado, dijo el Señor en cierta ocasión a alguien que estaba hablando de alguien. Déjelo, déjelo, deja que el trigo cree por la cizaña, que a su tiempo se cegará. El trigo se apartará y la cizaña será echada en el agua de fuego. Basta ya de usar El púlpito El micrófono Las cámaras para hablar de otro Que está esforzándose A seguir a Cristo Que está haciendo cosas que no lo hace Cualquiera Que está haciendo cosas que no lo hace Nadie Déjalos Él es el que da crecimiento Él es el que lleva a cabo la obra Porque aquel que empezó La buena obra la termina Bendiciones El ministro 83